Yo era muy sorprendido cuando veo los entrenos de Koeman, que eran muy poco tiempo, que sin intensidad, sin táctica, sin ideas, a no preparar los partidos, que ahora he visto una preparación buena, muy buena, normal, que he hecho también en un club como la Juve, que hemos ganado todo. Pero se ve toda la diferencia. Creo que ahora los entrenos tienen mucha intensidad. El míster con el staff han sido muy claros con nosotros que este año se va a correr. Este año se va a entrenar a tope, se va a dos mil al hora en todos los entrenos, porque necesitamos todos. Cuando ellos que no juegan tienen siempre un entreno muy intenso, también el equipo todos los días son partidos en el entreno, porque es mucha calidad, mucha intensidad, se entrenan muy bien.